Un total de 362 egresados de la Preparatoria Mazatlán Diurna finalizaron su etapa como estudiantes de ese centro educativo perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Unidad Académica Preparatoria Mazatlán de la UAS despidió en una ceremonia especial a más de 300 jóvenes de la generación 2012-2015, que llevó por nombre Juan Eulogio Guerraliera, en un acto académico celebrado en el Polideportivo Universitario. Los alumnos egresados de las especialidades en ciencias sociales, físico-matemático y químico-biológico recibieron sus constancias de estudios de manos de la directora de la Preparatoria Norma Leticia Olvera Guevara, quien en su último mensaje a los graduados los exhortó a seguir preparándose académicamente sin dejar de lado los valores que los engrandecen como seres humanos. En esta generación podemos decir que fue un logro el que tanto alumno pueda egresar con su certificado en mano. Que este es solamente un pequeño paso, ellos culminan su bachillerato, en sus manos continuar con una carrera. Que no desatiendan las actividades en casa, que traten de fomentar sus valores en casa, la integración con sus padres. En este tenor y en representación del vicerrector universitario de la zona sur, el director general de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Velarde Quintero, destacó la importancia de culminar el bachillerato y el compromiso que representa el trabajo conjunto de directivos, docentes y familiares. Durante el evento se expidieron reconocimientos a los alumnos distinguidos, destacando que de los 362 egresados, 304 lo hacen con una eficiencia terminal de aproximadamente el 83.97%, misma que se encuentra rebasando la media nacional.